Música Que tal Rackeneros, yo soy Wolfplayer y esta vez estamos con otro video de Racken Como veran, estamos un poquito diferentes Es porque les quería mostrar algo de que hice con el Sposs de la vez pasada Yo más adelante aún voy a hacer misiones y eso y un próximo sorteo Y usé el Sposs con este DAD que está acá, ya no tiene Sposs Le saqué y más adelante me voy a recargar cash, obviamente voy a hacer sorteos Pero bueno, por eso le saqué el Sposs Pero acabo de recalcarte que también me tocó un cupón de descuento en la barra de conexión Y otro X-Pack, pero no sé qué Waston tanto está Pero bueno Bueno, acá como verán en el video dice obviamente que vamos a abrir caja de los meses, ¿no? Como verán ya acá he juntado unas cuantas Y acá tengo tres más Pero bueno, nos vamos a ver qué tan buena suerte tendríamos esta vez Y a esa le quedan dos horas y media nomás Pero bueno, está conectado Rakeon, uff, mucho tiempo Pero bueno, jóvenes Vamos a darle, ¿no? Vamos a ver quién nos puede tocar de bueno, ¿no? Acá también tengo dos random cards Pero, 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 bueno Bueno, vamos allá, vamos a ver qué nos toca en la January Box Vamos January Box No seas malo Rakeon, un cuponcito ¿Es en serio un destroyer? Comenzamos, comenzamos re mal, ¿sabes? Mira, otra... Otra bonocaps eso me puede servir esto Muy bien, ¿no? Ya he estado usando una con mi Black, pero bueno Ah, más bien que le vele en chamba, por... Oh, ¿es en serio? Oh, mira, 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 mira Bueno, está bien, está bien No me quejo Vamos a abrirlo acá Vamos a abrirlo acá Que verga, no... Una Super Core normal, las que... Verga, bolum... No, muy... Lol, qué bueno Puta mano Aj, es en serio, vamos, muy mala Mira, qué asco Estuvo a ser con tanto... Más veinte de level en cada tu puta Todo el piche... Bueno, me gustó esta cara Mala, muy mala Vamos Rakeon algo bueno, me queda una Oh, un Piuca Un Piuca Vamos a eliminar esto Lo que todo nos quiere decir Pinche Destroyer de Multimaxe Charmamenta No me voy a hacerle las cores porque son... Ya he estado refinando con ellas Y son muy malas, la verdad Eso también, pero tengo pausa Y son muy malas es Poncer stalker Así que es que asco vayan a cagar con sus más 20 leveles bueno vamos a ver cuánto nos vamos a ver cuántos puntos nos tocan espero que buenos puntos mira vamos a abrir el el bueno lo abrimos porque no tenía que abrirlo de la ninja vamos a abrirlo genial no gusta vamos a abrir el tiquete pero bueno vamos a abrir estas dos más a ver si nos puede quedar una buena segura bueno no me quejo pero bueno jóvenes eso ha sido todo espero que les haya entretenido un rato pero bueno no me quejo con los regalos un poco no pero 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 bueno eso ha sido todo espero que les haya entretenido un rato ya saben este fin de semana voy a hacer otro video aparte arreglando itens o buscar los itens eso ha sido todo jóvenes yo soy wolfplayer hasta un próximo video ya no creo que haya otro próximo video de abril no caga porque creo que ya es el último y estamos jueves no creo que ya nos dé tanto tiempo pueda que si pueda que no no firmo nada bueno jóvenes eso ha sido todo espero que les haya entretenido un rato ah si 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 me estaba olvidando algo como verán acá tengo un montón de oro y como he obtenido tanto oro yo tenía 900 mil si se recordarán he estado haciendo ayer el team park con mi black y le he estado haciendo a cada cada rato le he estado haciendo como media hora una hora y media creo porque había evento y yo tenía un montón de tickets como ya ustedes sabrán y bueno he estado juntando un poco más y ya voy a juntar un poco más a ver cuando llego para hacer el evento de resumen bueno eso ha sido todo espero que les haya entretenido un rato si es así ya saben denle pulgar arriba que me dio un montón dejar en los comentarios alguna recomendación para el canal para el canal pero bueno terrible guy yo soy Westplayer me despido hasta un próximo video bye bye chau